Aleluya, te adoramos, te adoramos Señor, Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas brillan Al oír tu voz en los potentes ruedos Y ven brillar el sol en su ceniz Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Mi corazón en toda la canción ¡Eres grande! ¡Cuán grande es Él! ¡No hay otro como Él! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es Él! ¡Eres grande! ¡Cuán grande es Él! Y cuando el Señor nos sirve a su presencia Al dulce ojal, al cielo ves lento Yo te adoraré, yo te adoraré Cantando las grandezas de tu poder Y tu rígido, amado, aleluya Y mi corazón Y tu rígido, amado, aleluya Y tu rígido, amado, aleluya Y tu rígido, amado, aleluya Y mi corazón Y en tu hora la canción Cuando le ame estés Cuando le ame estés Cuando le ame estés Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Nos preparamos para escuchar en esta hora Palabra de Dios, Dios les bendiga Aleluya Aleluya Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla al fin He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Señor Y también he guardado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Y también he guardado la batalla El Señor justo pues le dará Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Solo espero me vengas a llevar. La primera Navidad, un coro se oyó A humildes pastores del cielo cantó Y un ángel les habló Rodeado de luz Anunciando la natividad de Jesús Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel La estrella de Belén A los magos guió En la noche silente en Judea El pesebre encontraron Siguiendo la luz Y le dieron presentes al niño Jesús Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, Noel, Noel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia y con afán El enemigo está Sus armas dejan ver Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza Castillo y mi salvación Nuestro valor es nada aquí Sin Cristo estoy perdido Más con nosotros luchará De Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Oh Dios Castillo y mi salvación Oh 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 Tú eres mi fuerza Oh Dios Castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció a la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza, Dios Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza, Dios Cristo Jesús Mi salvación Castillo y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Hombres que nunca se postran Que no se conforman al mundo Y su placer Hombres de vida consagrada Y corazón que busca tu gloria Conocer Hombres que creen tu palabra Llenos de valor Y profunda convicción Hombres firmes en la roca Que tu verdad Que tu verdad proclaman Con gran pasión Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro No hay otro No hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro No hay otro No hay otro Fieles discípulos de Cristo Que al reino Que al reino de los cielos Le dieron su lealtad Siervos Siervos Que ante él se postran Y por el evangelio Su vida dan No hay otro Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro No hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro No hay otro No hay otro Vuelve hoy Señor Nuestro corazón Hazlo atento a tu verdad Hazlo atento a tu verdad Ven renuevanos Y confórmanos Para ser tu voluntad Mueve hoy Señor Nuestro corazón Hazlo atento a tu verdad Ven renuevanos Ven renuevanos Y confórmanos Para ser tu voluntad Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro No hay otro, no hay otro Seguiremos gratos al Señor Y oíganse en concierto universal Desde el alto cielo baja el Salvador Para beneficio de mortals Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Montes y collados, gloria, leche y miel La abundancia esparza y solaz Gócese los pueblos, gócese Israel Que a la tierra viene ya la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Salte de alegría, lleno el corazón La batida y pobre humanidad Dios se compadece viendo su aflicción Y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también La de nuestros pechos Doble gratitud Hacia quien nos brinda redención Y a Jesús el Cristo Que nos da salud Tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, gloria sea nuestro Dios Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Y el cantar de gloria que se oyó en Belén En una noche oscura la estrella alumbró Como fue anunciado El Salvador llegó Aquella promesa del Señor Para librar al pecado Cristo nació El pobre pesebre Duerme el Rey de Israel Es frágil y pequeño Más lleno de poder Un día en la cruz Él morirá Muerte y pecado Vencerá Mi Salvador Demos gloria Aleluya Dios está aquí Su gloria contenta Demos honra Y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará El alfa y el omega El príncipe de paz Será el rey de justicia Por la eternidad Cuán admirable Cuán admirable es nuestro Dios Quien se hizo hombre por amor El gran yo soy Demos gloria Demos gloria Aleluya Dios está aquí Su gloria contenta Demos honra Y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Demos gloria Aleluya Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Su gloria Su gloria contempla Demos honra Y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará Dios está aquí Gracias.